Hola, Ani, Daniel, Rob y Elena. Mi nombre es Claudia Samboní y los estoy saludando desde nuestra finca Las Nubes. Nuestra finca está ubicada en la vereda Agua Negra del municipio de Pitalito. Gracias a la oferta ambiental que tenemos en este lugar es que podemos producir unos cafés de una excelente calidad. Tenemos un choque térmico de las corrientes de aire caliente que vienen del Valle de Labollos y que pegan con las corrientes frescas de la montaña en la reserva que tenemos acá alrededor de nuestra finca. Este cultivo de borbón rosado tiene cuatro años y todos nuestros cultivos son sin sombra. Cuando recolectamos las cerezas, primero buscamos que la maduración sea idónea. Luego hacemos una medición de grados Brits para determinar a qué proceso se va a enviar cada lote de café, sea lavado, honey o algún otro proceso o natural. Después de que llega el café a la tolva de pesado, se flota para eliminar impurezas, granos defectuosos, brocas. Luego de esto se lleva a unas canecas donde lo dejamos fermentar entre 40 y 50 horas de una forma anaeróbica y para finalizar se saca al sol. Se coloca en las camas africanas donde se demora entre 20 a 25 días en su secado. Les voy a explicar un poco del perfil de este café. Es un café con notas a chocolate, frutos rojos, frutos amarillos. Tiene notas a durazno, cacao, lima dulce. Tiene una acidez media alta y un cuerpo alto muy agradable. Tiene una acidez más dura, tiene una acidez de cualquier y de otra alzada. Tiene un café de agua.